Bueno, es un día primero de fiesta, porque abrir un complejo de aulas en esta universidad con tanta historia, con tantas posibilidades, con tanta producción, como la Universidad Nacional de Río Cuarto, parte de un sistema universitario de universidades públicas que tiene nuestro país, de más de 50, de 130 universidades. La verdad que es todos los días ir agrandando la Argentina. En esta sala ustedes van a ver más chicos, más chicas, más jóvenes, más trabajadores, más profesores, más investigadores, más no docentes. Eso hace que la Argentina sea mejor. Entonces es un reconocimiento a lo que la Argentina, el esfuerzo que la Argentina está haciendo, el esfuerzo a veces se entiende que es el gobierno, y yo digo, es el gobierno que tiene una definición, pero fundamentalmente son los 47 millones de argentinos que todos los días trabajan para permitir que la universidad se sostenga. La universidad argentina, la universidad pública, esta universidad lo es, es no arancelada, es autónoma, y lo puede ser porque todos los argentinos todos los días hacen un esfuerzo grande para que así sea. ¿Por qué? Porque a la universidad le ponen una esperanza, le ponen una expectativa, quieren que sus hijos vayan a la universidad pública. Entonces reconocer eso, el esfuerzo que hacen todos los argentinos, los que pueden y los que más se esfuerzan, también hacen un esfuerzo para mantener a la universidad pública argentina, y a eso nos debemos. Entonces cuando yo digo, abrimos un edificio y acá va a haber chicos que antes no entraban, para nosotros eso es, de eso hablamos, eso es lo que queremos. Y en noviembre se licita el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Y en noviembre se licita el edificio aquí atrás, para la Facultad de Ciencias Económicas, y también la universidad con otro ministerio del Gobierno Nacional, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, va a licitar otro edificio que son módulos, que después quizá el rector puede contar mejor para integrar ahí una serie de laboratorios, de necesidades que tiene la universidad, que tiene sus investigadores, que tienen los estudiantes, con equipamiento también que la universidad ha ido comprando y otro que está pronto a comprar. Ministra, usted en su discurso dijo que la educación es una de las salidas que tiene el país, ¿cree que el presupuesto 2023 va a contemplar todas las necesidades de la educación superior? Mire, nosotros tuvimos una reunión ya, creo que hace dos semanas, con todos los rectores, las rectoras de las universidades públicas, todas las universidades tienen áreas administrativas, saben los presupuestos que necesitan, y ahí los rectores, la rectora, el sistema universitario argentino le pedí al Congreso que vote ese presupuesto, es un presupuesto que incluye los incrementos paritarios, que incluye, logrados hasta el momento, que era hasta septiembre, nosotros firmamos una nueva hora en octubre, que incluye los gastos de funcionamiento con incremento, que incluye una cuestión que es muy importante para el sistema universitario. La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene el 2% del presupuesto de cada becas, ¿cree usted que esto podría extenderse al resto de las universidades? ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece muy importante lo que hace la Universidad Nacional de Río Cuarto, destinar un fondo a que los chicos que no entrarían de otra manera, o que entrando tienen dificultades, puedan estar adentro, me parece que es fundamental. Esta universidad tiene el 2%, hay un aporte muy grande que hace el gobierno nacional, hay universidades que tienen un fondo de becas creado con aportes voluntarios de los salarios de los docentes, de los no docentes. A nosotros nos parece que entender que el sistema universitario es sostenido por el pueblo argentino, y fundamentalmente el que más esfuerzo hace, es el que más dificultades tiene para llegar, eso nos obliga más a toda la política de becas, de ayuda, de transporte, de comedores, de transferencias monetarias a nuestros jóvenes.